Para ser fácil este viaje, no llevaremos equipaje, ayúdame a encontrar en qué poder viajar. Para ser fácil este viaje, no llevaremos equipaje, ayúdame a encontrar en qué poder viajar. Si no tenemos una maleta, pedaleamos en... ¡Bicicleta! Cantando una canción, volaremos en... ¡Avión! Llevo cámara de fotos, manejando una... ¡Moto! Para ser fácil este viaje, no llevaremos equipaje, ayúdame a encontrar en qué poder viajar. No puedo llevar a mi chancha, no cabe en una... ¡Lancha! Muy contento y siendo cauto, papá maneja un... ¡Auto! Para ser fácil este viaje, no llevaremos equipaje, ayúdame a encontrar en qué poder viajar. ¡Lancha termina igual que... ¡Chancha! ¡Chancha! ¡Plancha! ¡Muy bien! Y díganme, ¿con qué rima bicicleta? ¡Motoneta! ¡Galleta! ¡Camioneta! ¡Zaqueta! ¡Perfecto! Ahora en sus casas, amigos, digan con qué rima moto. ¡Ay, ella sé la respuesta! ¡Es foto! ¡Nooo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a mi chancha!